Hemos podido lograr este trabajo en equipo entre lo público y lo privado. Agradecemos al Colegio de Veterinarios también porque participó activamente en la campaña de vacunación. Esto pudo hacer que podamos avanzar en la campaña de vacunación y podamos seguir haciendo castraciones en nuestro centro de castración. Una cuestión que venimos trabajando con los proteccionistas, una crítica constructiva que nosotros venimos teniendo años anteriores. Nosotros supimos escuchar y este año lo pudimos llevar adelante y ejecutar. Se vacunó y se siguió castrando en nuestro centro de castración fijo. Tuvimos trabajando itinerante en 11 puestos distribuidos en toda la ciudad, con 9 veterinarios se han colocado más de 2.200 dosis en los distintos lugares que fueron estratégicamente planificados entre el municipio, el colegio veterinario y los proteccionistas. Se pudo llevar adelante en el mismo momento castraciones con el equipo veterinario del municipio, en el lugar del quirófano fijo que tiene el municipio para ese tal fin. Así que bueno, muy contento por eso. Y bueno, seguiremos en adelante haciendo las mejores, con las mejores posibilidades para nuestros queridos mascotas, nuestras queridas animales y para la salud animal y la salud de toda la población. Que entendemos que así es. Desde mi lugar agradecer al trabajo en el equipo que se hizo con los veterinarios particulares, que contrató el MUNI. La verdad que fue todo un desafío. La gente respondió. Se aplicaron más dosis de las que se aplicaron el año pasado. Se siguió castrando, que era un requerimiento del sector proteccionista. Trabajamos un domingo también, que por ahí para la gente que trabaja en días de semana, se le complicaba. Y bueno, la idea fue ir ampliando y ir mejorando, sí, lo que se puede mejorar en base a la campaña que se hizo el año pasado, 2023. Rodrigo, si alguien no pudo llevar su vacota a vacunar en el tiempo que había previsto el municipio, ¿todavía lo puede hacer? A nosotros nos queda un remanente de dosis, sí. Si bien tenemos una visita pactada con el predio de la protectora, todos los años vamos y la vacunación el veterinario la hace ahí en el lugar. Nos queda un remanente. La gente tiene que comunicarse el 414-200, siempre por la mañana, y coordinar, va a tener que acercar la mascota al centro de castración fijo, sí. O esperar a una segunda campaña. Gracias. Gracias. Gracias.